Hola chicos, bueno, al fin pude irme de rebajas el otro día que bueno, aunque quedaban pocas cosas pasé por una tienda que era como una especie de outlet así con cosas de la polinesia y vi una caja enorme llena de bikinis y no sabéis a qué precio estaban, a un euro sí chicos, un euro cada pieza y entonces empecé a rebuscar, estuve como dos horas buscando bikinis y bueno, algunos pude reunir el bikini completo otros solo pude encontrar partes sueltas pero bueno, al final acabé con todos estos bikinis sí chicos, son un montón, ya sé que tengo muchísimos pero la verdad que me encantan los bikinis pero bueno, también quería deciros que ya sé que os prometí que iba a tener aquí colgada la placa de Youtube pero es que acabamos de llegar de un viaje y justo cuando estaba a punto de colgar la placa me di cuenta de que no tenía clavos para poder colgarla así que nada, os prometo que en el próximo vídeo sí o sí la tendréis pero bueno, ahora sí, vamos a probar los bikinis bueno, vamos a empezar con los bikinis que he encontrado completos entonces el primero sería este que la verdad es uno de mis favoritos me parece súper bonito y súper estiloso es así de cuadritos la parte de arriba, bueno, es así de tipo top y tiene aquí un nudito en el medio que me encanta como queda luego también tengo la parte de abajo que también tiene los mismos nuditos aquí en la cintura y además es de tipo brasileña el siguiente bikini es este de aquí que sobre todo me encantó por lo súper colorido que es la verdad me encantan esta combinación de colores y bueno, también deciros que todas las tallas son XS y bueno, primero tenemos la parte de arriba que es así de forma de triángulo y luego la parte de abajo que también es como la anterior es también tipo brasileña y la tela es como una tela así como súper fruncida y es de atar este bikini también tiene unos colores súper bonitos pero sobre todo me pareció súper súper cómodo porque es bastante sencillo simplemente la parte de arriba es así en forma de top luego la parte de abajo no es de atar sino que tiene aquí como una cinta que como que tiene pinta de que se te va a ajustar muy bien a la cintura la verdad que a mí yo creo que es como un bikini bastante deportivo este bikini es prácticamente igual al anterior o sea, tiene la misma forma lo único que cambia es la tela que es la tela como la que vimos antes así una tela fruncida y bueno, como veis la parte de abajo exactamente igual y bueno, la verdad que este me encantó el estampado que a mí me recuerda así como a la pantera rosa bueno, ahora empezamos con las partes sueltas que bueno, voy a enseñaros tres bikinis de golpe porque básicamente son la misma forma tienen los tres la misma forma es así en forma de triángulo y bueno, primero tenemos este que es así como, bueno, es como estampado así como de vaquita yo creo y bueno, la verdad es súper cómodo sobre todo porque tiene esto aquí abajo como esta cinta que tiene pinta de que se va a sujetar bien el pecho luego tenemos este de por aquí que este es rosa este también es como como de cebra rosa o algo así la verdad me parece súper bonito y más que nada los cogí un poco para ir combinando con las partes de abajo que tengo por ejemplo, este igual queda bien con negro este igual para llevarlo como en una parte de abajo blanca y luego este también súper bonito como veis que bueno, este sí como así estampado así como floral así como bastante exótico y me encantó así el azul turquesa ¡Gracias! ¡Gracias! Estos bikinis de aquí también son chulísimos y bueno, también tienen la misma forma son en forma de copa tienen la verdad bastante relleno son push-up básicamente y bueno, la verdad que me encantan los colores combinados que tiene y también es estampado así de cebra la verdad que es que a mí los estampados animales me encantan y luego tenemos este que tiene un estampado totalmente diferente este tiene un estampado de flores y unos colores claritos pero yo creo que la verdad estos al ser tan coloridos pues van a quedar bien con un montón de partes este bikini es súper bonito pero me dio un montón de penas no podré encontrar la parte de abajo porque la verdad no había ni talla porque me encantó el color es así amarillo, fluorescente y la verdad con el moreno es que resalta muchísimo pero lo cogí igualmente porque dije bueno pues por un euro la verdad me viene bien incluso como top para simplemente jugar al bolivol llevarlo con un pantaloncito puede venirme bien siempre y por último tengo esta parte de arriba blanca que la verdad llevaba un montón de tiempo buscando un bikini blanco entonces encontré esta parte tampoco encontré la parte de abajo pero bueno ya encontré alguna para poder combinarlo y bueno este también es de copa pero no tiene tanto relleno como los otros y bueno la verdad que este también me venía súper bien incluso para por ejemplo ponérmelo con un vestido blanco donde no quiero que se me vea el cierre de atrás de un sujetador pues esto la verdad me va a venir súper bien y bueno chicos como veis no hace falta un montón de dinero para conseguir en este caso bikinis súper chulos porque como veis yo he conseguido 15 piezas de bikinis por el precio a lo mejor lo que suele costar un solo bikini y la verdad que son todos chulísimos ponedme vosotros en los comentarios también que os ha parecido y decirme cual os ha gustado más y también no olvidéis dejarme un like y suscribiros mua no olvidéis no olvidéis no olvidéis Gracias.